Claro, así que en frasquitos, tanto decir, viste, ahí me sirven los frasquitos de ella de Malte, me sirven para... Se combinan las dos colecciones, las colecciones patrimoniales. ¿Que las vas etiquetando? ¿Le vas poniendo dónde es? Tengo, por supuesto, que cada uno es etiquetita. Pero ves, por eso, ese es el tema. Es un trabajo, después. Hay algunos que no tienen etiqueta, pero sé de dónde son, y que, bueno, pero bueno. No me miento. No, no, sí, en serio. No, 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 no. Hay algunas que, bueno, dije, ah, bueno, después pasó el tiempo, pero bueno, como tengo frascos diferentes, sé de dónde son. Pero sí, la mayoría están etiquetados. En mayor o menor medida, todos somos un poco coleccionistas, y todos tenemos nuestro propio museo privado, porque tiene que ver con eso, de la colección esa que nosotros tengamos, hayamos elegido, conformamos ese recinto, ese depósito para la colección, y después vemos. Y si el resto saben, como contás vos de tu amiga de Tielos Esmaltes, es porque de alguna manera los exhibe, los cuenta, los comenta, porque pide que le donen más objetos para esa colección, porque está contando, por lo que fuera, y ahí es donde se pone, bueno. Lo que yo digo es, y sigo, y acá vuelvo a preguntar, y nos vamos metiendo también para llegar más a los museos nuestros, en todo caso. ¿Cuál sería el objetivo de todo museo? ¿Cuál sería el objetivo de tener esa colección? Hago lío con las palabras, tal vez, pero bueno, a ver si se entiende. A mí, en mi caso, me gusta mucho lo que es meditación, y hay una rama de la meditación, que es el Jardín Zen, que es en dibujos sobre arena, es una técnica de relajación. Y a mí me gusta mucho esa técnica, y de hecho dicen que si se aplica en distintas arenas, es como que uno puede alcanzar más rápido sus objetivos. Entonces lo tomé de ahí. Pero bueno, o sea, no quiere decir tampoco que hago ese trabajo en todas las arenas que tengo, no. Pero bueno, sí. Aparte, ¿cuántas arenas tiene que traer? Aparte, para calmar mi cabeza. No, además, eso no lo quise decir. ¿Cuántas arenas que tengo? Tal cual, claro. Pero bueno, es que está buenísimo. Hay una misión clara, es un objetivo, y ahí esas serían las funciones de esa colección, pensando en ese museo. Teo, ¿alguna? En una colección física. Yo tengo recuerdos de cuál hubiese sido una mejor respuesta a ciertos eventos. Por ahí, un día después vuelvo sobre mis pasos y digo, hubiese dicho esto, hubiese sido una mejor respuesta o algo así. Y va a tener un archivo inmaterial, está buenísimo. Un poco como trabajan acá los museos comunitarios. Eso sí que nunca lo había escuchado. Es buena, es buena. Es una colección de frases que no fueron. De pensamiento. Una colección de frases que no fueron. Está bueno, me gusta. Bueno, después acá en Bahía, hace poco se organizó un circuito turístico y demás. A Bellavista lo llamaron el barrio de colección, porque hay algunos coleccionistas dando vuelta por ahí que viven. Bueno, uno es el galpón enciclopédico con Reinaldo Merlino, donde hay todos objetos de cocina antiguos, de artículos de limpieza, de lavandería y demás. Después también a pocas cuadras está Otto, que es un coleccionista de fonógrafos, que tiene fonógrafos desde los profesionales hasta unos que eran de juguete, chiquitita, plástica, están buenísimos. Y otros instrumentos musicales. Le gustaban los fonógrafos, empezó a coleccionar y cuando se dio cuenta, estaba hasta en las manos de fonógrafos. Y después también, muy cerca, está el Tuerca Simonetti del viejo garage, donde tiene todos autos antiguos, autopartes y demás, está bueno. Qué increíble, es una locura como uno va coleccionando. Bueno, acá... Pero Rubén García, de Maldiciones Lunes, él colecciona, es esa mezcla, los disfruta, porque tiene que ver también con eso, con las colecciones, discos y revistas, y tiene cantidades. Y las tiene todas ordenaditas, porque es eso, es el trabajo amateur, o como lo queramos llamar, por pasional y demás, sin profesionalismo, pero de tenerlo siempre cuidado, o sea, hacerle conservación, mantenimiento para que la obra se mantenga, de tener como una ficha para saber, como decías vos, la arena esta es de tal lugar y poder saber de cuándo es, cuándo ingresa la colección, o sea, es así, es como Marita, que suele venir al programa, compañera del museo, ella pide piedras que le traigan de los lugares a donde uno viaja. Y también es todo un trabajo, porque si no, si juntás las piedras, la metés toda ahí, ya no sabés ni de dónde son, ni quién te la dio, entonces, quién la donó, de dónde es, y es todo un trabajo que en los museos se hace, que el año pasado, sobre todo en todos los programas, que lo pueden escuchar los programas del año pasado, en borderexvahia.com, ahí hemos hablado con gente de archivo, de conservación y demás, que bueno, es parte de ese trabajo, que cada cual en su casa, por más minúscula que fuera, ese trabajo lo está haciendo. Bueno, y hablando de colección y museos, en este momento, quienes visiten Bahía Blanca, en los museos de arte, justamente está parte de su colección exhibida. Exactamente, de la colección, desde las primeras obras que ingresaron en los años 30, cuando se crea el museo de arte, hasta ahora, hay muchas obras en exhibición, hay en exhibición obras de hace 3 o 4 años, pero también de los años 30. Entonces, como una manera de mostrar eso. Próximamente vamos a estar hablando con Raquel Seitune, que es la directora del museo de Tucumán, donde se inauguró el mes pasado, Congreso de Tucumán, el mes pasado, al principio de este mes, Congreso de Tucumán, la muestra esta, que son 200 años de historia, donde también hace un recorrido por las obras de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes en estos últimos 200 años de historia argentina. Y también podemos volver acá, al Ferroguay, a cómo se fueron construyendo el Ferroguay, el Museo del Puerto, el Museo de Arte en los años 30, a partir de un primer salón que se hizo, más un préstamo, esos préstamos que hacía el Museo Nacional de Bellas Artes en la década del 30, propiciando la creación de museos en el interior del país. Entonces donó una cierta cantidad de obras, porque también tiene que ver con esto, que es lo que decía un poco adelante, los museos, ya partimos de la colección, qué es lo que puede dar formación a un museo. Museo ya después implica muchas otras cuestiones. Sobre todo políticas, como fueron en los 30, pero es un inicio para eso. Y yo quería leer un textito que alguna vez lo hemos compartido el año pasado del Museo del Puerto, que dice, al entrar al Museo del Puerto, en la cocina, en uno de sus rincones, hay una pava roja con un cartelito que dice, también el Museo del Puerto tiene su historia, y también en esa historia hubo proyectos, discusiones y conflictos. ¿Por qué contar eso y no aquello? ¿Cómo contarlo? ¿Para quiénes? ¿Con quiénes? Y sobre todo, ¿para qué? Las respuestas que han ido variando a través del tiempo tienen lugar sobre estas mesas mientras alguien del equipo se va a mate. Que ahí tiene que ver también con todo lo que hay alrededor de ese objeto y el afecto, la historia y todo lo que estábamos contando de esta manera y esa manera que tienen los museos también de construir comunidad y de no, y de corrernos de eso. Nosotros cuando hablamos de nuevo paradigma de museo tiene que ver un poco de esto, estos museos del Puerto y el Ferro Guay se crean claramente a partir de la década del 80, a mediados de los 80, pensando en una museología crítica, ya corriéndose del objeto de museo como trofeo dentro de la vitrina y demás. ¿Y cómo nos hemos ido corriendo hoy a llegar a un museo donde también en el centro está el espectador, el público, el visitante? Ya no expectante justamente, no como espectador sino como visitante activo y ahí está el eje. Entonces, en este corrimiento también cómo van desplazándose estas colecciones de las que estamos hablando. está bien ver eso y estar atentos después en algún otro programa seguiremos profundizando en esto, también con algunos invitados a los que le iremos pidiendo este tipo de definiciones, pero básicamente es eso, cómo han cambiado los museos. Después de posguerra había como un museo no hay nada, ahora hay un boom de los museos, ahora es como un boom de nuevo, para ver qué es lo que hacemos y justamente cómo seguimos trabajando con las colecciones a pesar de tener el eje puesto en el visitante. Bueno, esto que decías del eje en el visitante y en las colecciones, en el que el programa pasado estuvimos hablando con Nati sobre, por ejemplo, los repasadores. Exacto. Cómo pueden convertirse en objetos tan valiosos y toda la historia que hay atrás de un repasador. Exacto, totalmente, totalmente. Bueno, vamos a algo más que comentar, si no nos vamos a meter con otro tema y no, vamos a la tanda, ahora vamos derecho a la tanda y cuando volvemos ya vamos a estar charlando con Mariana del Val, directora del Museo Evita, Palacio Ferreira, que nos va a contar un montón de actividades que se están generando en Córdoba, en ese museo, en un museo de bellas artes que está claramente en este último año dialogando mucho con el arte contemporáneo y trabajando de muy buena manera con, justamente con esto último que estábamos hablando, de posicionar en el centro al público. Así que nos vamos a la tanda y a la vuelta nos metemos con todo lo que queda del rock.